Buenas tardes primero, la verdad que agradecido a la gente de Parnaense que nos prestó sus instalaciones que son maravillosas, nos debe enseñar mucho todo esto y la verdad que aprovechamos el día sabiendo que también es cierto que por ahí ha habido gente rival viendo entrenamiento, pero la verdad es que no me importa, sinceramente lo digo necesitamos trabajar, tenemos este buen lugar, este siempre espectacular, igual al estadio donde ya me lo cojo con Cristal Mar entonces era mejor aprovecharlo, trabajar, intentar optimizar el tiempo que tenemos, que no es mucho porque es la sesión de hoy, no muy larga como pudieron ver ustedes, el cansancio de los chicos de ayer tenemos la sesión de mañana en la mañana y luego todo lo que tiene que ver con la imagen respecto al rival al saber que ha cambiado el entrenador, pero como no llegó el entrenador nuevo, son pocos días pueden sí diferir nombres, probablemente, no creo que tantísimo en la idea que tiene este equipo así que, bueno, con fe, con ganas, agradecido de poder jugar la Copa Libertador y siempre soñando con dolor yo siempre tengo la convicción de que eso pase, ayer tal vez ustedes me pudieron ver en el aeropuerto hablando con los jugadores en un momento, y como les dije a ellos, en el postpartido preferí no decir nada porque siento que lo perdimos de manera ingenua el partido y no era momento para hablar y sí sentía que en ese momento debería decirles todo el esfuerzo que nosotros hemos hecho para estar acá para salir corriendo de un estadio, subirnos a un avión, llegar a otro, llegar a la madrugada aquí estar cansados hoy, pero la verdad es que si no lo hubiésemos podido clasificar no estaríamos en esta situación, entonces, tratar de que los jugadores se sacaran rápidamente esa sensación de tristeza y que pudiesen valorar lo bueno que ellos mismos han generado y yo como entrenador, obviamente, que se lo dije recién, agradecido de poder dirigir la Copa Libertadores gracias a lo que mis futbolistas han hecho, entonces, sabemos a quién enfrentamos sabemos la dificultad, sabemos las estadísticas, sabemos absolutamente todo lo que en la historia ha pasado pero esta es una historia de 95 minutos diferente y como dijiste recién, pensando la palabra que bien decís primero quiero que mi equipo compita lo primero que tenemos que hacer es competir si nosotros logramos competir a lo largo del partido bueno, nuestras chances crecerán sé que es difícil a la gente les prometo el esfuerzo del equipo el compromiso en busca de poder regalarles una alegría más tranquilo, profe, con el retorno también de Amaral sí, siempre tener el plantel completo o casi completo porque nos falta Martín es importante se habilitó a Cassini volvió Rodri que ayer hizo una buena segunda parte que costó el primer tiempo son esos futbolistas que necesitan competir que necesitan jugar que necesitan ritmo de juego y cuando les falta se nota y el primer tiempo ayer se notó en el segundo pudimos ver muchas cosas o bastantes cosas de lo que Rodri es capaz de hacer bueno, la habilitación de Richet que ayer pudo jugar siempre tener más jugadores es lo mejor cuando te falta alguno como el caso de Martín es como que está un poquito rengo pero bueno, es uno no son muchos como fueron en otro momento perdí un montón de partidos perderé otro montón de partidos como entrenador como le dije a los chicos siempre que hay una derrota es mi responsabilidad y así la asumo y así la transmito y cuando a mi equipo le toca ganar me siento feliz por lo que ellos han hecho y porque han podido ganar un partido lo siento así como entrenador porque lo sentí así como futbolista y lo que deseo máximamente es que mis futbolistas puedan entender en el lugar en el que estamos y creo que lo entienden nos fue muy difícil llegar acá la verdad que fue fue difícil este principio de año y estamos en un lugar que para el Tigre es una obligación no se lo dije también estar en fase de grupo para el Tigre es una obligación y nosotros teníamos que estar bueno y lo consiguieron y lo logramos y le agregamos a la gente hoy estamos con el sueño de poder trascender que es difícil y claro ya lo vivimos contra la libertad sabemos que es muy difícil los equipos que enfrentamos pero bueno esto es fútbol y hay que competir primero ya lo dijeron grandes y ya había entrenadores lo más importante es competir si tu equipo compite la cercanía el orgullo de aquellos a los cuales representas está más cerca el reconocimiento está más cerca y obviamente que yo como entrenador siempre lo mismo analizo los rendimientos y lo primero que quiero es que mi equipo compita que pueda tener un buen rendimiento para poder estar mucho más cerca de un resultado que nos haga volver felices a la paz profe vimos que Calleros y Cassini también se han ambientado bien al grupo y también al juego de usted ustedes por ahí no pueden ver muchas prácticas por ahí cerramos bastante pero pueden ver casi todas porque se ponen allá arriba y nos espían cada día y más allá de lo que pueden ver de lo táctico seguramente muchos no podrán ver porque no es mucho para ver pueden ver el buen clima que tenemos la verdad que yo dije el año pasado teníamos un buen grupo al cual yo me acoplé y la idea era tener un grupo mejor y solidificarnos y crecer y mejorar y bueno siento que tenemos un grupo fuerte un buen grupo ayer voy al partido ayer no hicimos un buen primer tiempo pero todos dejaron la vida y sí hicimos un muy buen segundo tiempo que contradictoriamente termina siendo el mejor rendimiento del equipo con el resultado adverso pero es una familia esto es un grupo fuerte es un grupo que en poco tiempo ha logrado para mí algo muy importante para el 2022 en el Tigre y que obviamente tengo la misión permanente de inculcar de que no hay que conformarse que tenemos que ir siempre por más y le dije a los chicos venimos de punto claramente somos punto pero bueno el fútbol es maravilloso y pasan cosas maravillosas en algunas oportunidades y yo sueño que la noche del jueves sea algo que nos toque para nosotros sé de las dificultades tengo claro que tendremos que como hablamos con el profe que los jugadores si en la liga recorremos una media de 10 kilómetros 10 kilómetros y medio habrá que correr 12 si en la liga tratamos de ser disciplinados y ordenados acá hay que hacerlo mucho más porque bueno porque te enfrentás a un equipo de seguramente la confederación más fuerte de nuestra zona del mundo el país con mayor cantidad de títulos mundiales y más historia pero eso lejos de amedrentarnos nos genera expectativa porque qué pasa si nosotros somos capaces de sacar un gran resultado acá cuán alto queda el nombre de esta institución tan gloriosa y con tanta historia y bueno ese es el gran desafío que la gente a la cual siempre le agradecemos y siempre lo mismo le agradezco cada aplauso cada puteada como corresponde y que crea que crea y que banca a sus jugadores que lo hace lo hace la verdad que nos acompaña nos viene acompañando fue ayer a cocha también y eso para los chicos es fundamental salir a una cancha y ver a tu gente en cantidad es buenísimo y en este caso que somos visitantes saber que van a estar prendidos a la televisión o a internet o a la radio o a donde sea pendiente de su equipo es lo que nosotros buscamos y soñamos con hacerlo feliz y soñamos y soñamos y soñamos